...entrenador y te miro, que esto no, haber hecho tan buen trabajo en el primer tiempo, 45, 46 minutos en realidad fue uno de descuento en la primera parte, para dormirse así y arrancar dormido. Se va, se va Gabriel Jesús, una imprudencia, ¿no? Ir a disputar esa pelota ahí arriba, con ese planchazo en el pecho, me hizo acordar a la de Nacho Fernández con Cardona, ¿te acordás en aquel clásico? Algo muy parecido, y sí coincido Gustavo, en apenas un minuto, una desatención de Chile, y ahora veremos cómo se plantea el juego con este gol de Paqueta, arremetiendo la resistencia sobre el arquero, Brasil 1, Chile 0, muy arriba, imprudente, mirá, ¡uh! Increíble. ¡uh, Gabriel! Y no es la primera expulsión de Gabriel Jesús en la selección, compensando ese arranque.